Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Leonela Pozo y en esta ocasión me complace presentar un nuevo segmento de Portada EC, el cual te trae las entrevistas más entretenidas del mundo del espectáculo. Esto es Tecaché. Desde Ibarra agradecemos a todas las personas que se están conectando a través de la plataforma de Facebook Live de Portada EC. Así también les invitamos a todas las personas que por favor compartan y den like. También para las personas que desean interactuar con nosotros, mi número de teléfono aparecerá en pantalla. Estamos a la espera de nuestros invitados de hoy, con quien hablaremos acerca de su trayectoria y sobre sus proyectos en la industria musical. Mientras nuestro invitado del día de hoy se conecta, déjenme contarles que esta agrupación colombiana nace como una inquietud de varios músicos del género tropical, con la finalidad de rescatar la cumbia y darle un nuevo aire a este ritmo. Claro que sí. La mega banda regresa con fuerza con su tercer tema titulado Así, aquí se baila cumbia, que es un merecido homenaje a la cumbia. Este género ha sido tan difundido y disfrutado en todo el mundo. En esta ocasión se refleja y se describe cómo los latinos disfrutamos y sentimos de nuestra cumbia cuando la bailamos. Con la autoría de Ariel Arias, quien es el vocalista y director de la mega banda. Desde Colombia hoy nos acompaña Ariel Arias, director y vocalista de la mega banda. ¡Bienvenido! Hola, Leolena, muy buenas noches para ti, para toda la gente bonita que se conecta. Saludos desde aquí, de Bogotá, Colombia. Un abrazo bien fuerte, bien cumbiero. Muchísimas gracias, te agradecemos a ti por brindarnos esta oportunidad de conocer quién es la mega banda y cómo ha sido constituido durante los años. Bueno, la mega banda, te cuento, es una agrupación que aproximadamente 15 años se formó como una idea de músicos, amigos, colegas que querían hacer una banda para rescatar, promover la música tropical tradicional colombiana. Ha pasado tiempo y ahora ya estamos con nuestra propia música, nuestros propios temas, con muy buena nueva cumbia. Bueno, cuéntame, ¿en qué está inspirado el nuevo sencillo que lanza Megabanda que se denomina Aquí se Baila? Aquí se Baila Cumbia. Bueno, Aquí se Baila Cumbia es el homenaje, el homenaje precisamente a este ritmo tan querido, tan latino, que pues todos disfrutamos, bailamos muy, muy delicioso. Entonces, eso es básicamente el mensaje de Aquí se Baila Cumbia, es invitar a la gente a que bailen cumbia, a que la disfruten como quieran, sencillamente, como la sientan. Claro que sí, creo que la cumbia es uno de los géneros tropicales donde no solo los latinoamericanos, sino también gente de otros países la disfruta. Bueno, a propósito, ¿cuál es el origen de la megabanda? Bueno, el origen de la megabanda, como te decía, bueno, al comienzo se quería formar una Big Bang, una orquesta de esas grandotas, con veintipico músicos, y por eso se llamó la megabanda, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, fue cambiando el formato, fue cambiando de pronto un poquito el estilo, y conservamos el nombre, conservamos el nombre de la megabanda, porque suena fuerte, suena grande, suena como la cumbia, suena chévere. Sé que la megabanda, pues, ha tenido la oportunidad de recorrer Colombia en su totalidad, pero también pudieron asistir a un festival latino en Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Ya hace casi cuatro años fuimos invitados a través de la Embajada de Colombia a Estados Unidos, pues, el 20 de julio, que es con nuestra fecha patria, representación de la música colombiana, de la cumbia. Una experiencia muy bonita, porque te cuento que, de pronto, cuando uno está en un país que no es el de uno, pues, se siente más lo nuestro, se siente más, y sobre todo la cumbia que está en la tina, entonces, fue muy, muy, muy placentero haber estado en representación de la música, de la cumbia colombiana en Estados Unidos, en ese festival, y bueno, esperamos aquí en adelante estar visitando muchos más países. Bueno, sé que por los estragos de la pandemia, muchos de los artistas y cantantes, y también las bandas, han tenido que reinventarse. Cuéntame, ¿cómo fue todo este proceso? Bueno, ha sido muy difícil, estamos ya, precisamente, ya pasó un año desde cuando inició todo este tema de la pandemia, y muchos proyectos, muchas cosas que tenemos planeadas se aplazaron. Ha sido muy difícil, pero dijéramos que la música lo mantiene uno siempre positivo, lo mantiene uno, dijéramos, activo, y eso es lo que hemos tratado de hacer en la megabanda, crear música, tenemos mucha música nueva también lista, que hemos hecho en este tiempo de pandemia, composiciones, arreglos, y bueno, pienso que, a pesar de lo difícil que ha sido toda la situación, hemos sacado lo positivo del medio de todo, por ejemplo, mira, esto de la virtualidad, era algo a lo cual no estábamos acostumbrados los artistas que llevábamos mucha trayectoria, y ahora lo estamos utilizando, y bueno, nos está permitiendo llegar a mucha más gente, entonces, en la pandemia hemos tratado de sacar lo bueno, de aprovechar el tiempo, y esperando que todo esto se solucione y se arregle pronto, muy pronto. Claro, Ariel, como tú lo mencionas, pues creo que todas las personas en general, y también los artistas, nos encontrábamos un poquito reticentes a esto de manejarnos frente a las redes sociales, sin embargo, creo que ahora es nuestro principal canal, donde podemos, pues, hacer nuestro trabajo desde cualquier ámbito. Bueno, cuéntame, ¿cuál es un nuevo sencillo que están promocionando ahora? Bueno, te decía, es el tercer sencillo que se llama Aquí se Baila Cumbia, es un tema, es una cumbia ligera, es una cumbia que trae tu coreografía también en el coro, entonces es un tema que ha tenido muy buena aceptación en la gente, en los países que ya estamos haciendo promoción, nos han escrito y nos dicen que está muy pegajoso el tema, que está muy chévere, y esa era la intención, hacer un tema, un tema que la gente sencillamente lo escuche, se pare a bailar y ya, con toda la alegría del cuento, aquí no hay amor, no hay desamor, simplemente hay gozadera, y eso, y es decirle al mundo entero, hay una parte de la letra donde dice que, ahora ya sabes qué es lo que suena, qué los latinos llevamos en las venas, y es eso, entender que los latinos tenemos la cumbia ahí en la calle, nos corre por la sangre, nos corre cumbia, y entonces, nada, es mostrarle al mundo que tenemos un ritmo que nos identifica, y que no lo gozamos en todo el mundo, entonces, eso es, Aquí se Baila Cumbia. Claro que sí, creo que es un tema muy sonado, no solo en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo, cuéntame, ¿cómo se han realizado conciertos virtuales y cómo han sido estos conciertos? Desde el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de hacer un par de streamings, de videoconciertos, bueno, ha sido un reto también tecnológico, puesto que no es fácil, las comunicaciones a veces fallan, el sonido en vivo, para que suene lo mejor posible a través del streaming, no ha sido fácil, pero, como tú decías hace un momento, es un reto que se nos ha dado a los artistas, a los músicos, y que nos estamos adaptando a ello, así que hemos hecho un par de videoconciertos, de streaming, esperamos hacer unos en el mes que viene, y bueno, ya es algo que tenemos que adaptarnos, y que ahí vamos, ahí vamos, superando las diferentes pruebas. Claro que sí, Ariel. Bueno, en cuanto a los conciertos y a sus giras, ¿para cuándo tienen previsto hacer un viaje acá a Ecuador? Sí, mira, hemos tenido que aplazar la ida a Ecuador, estaba programada ahorita en marzo, pero bueno, vuelven otros picos de la pandemia, entonces, con el favor de Dios, si las cosas se siguen dando como esperamos, hacia el mes de julio, esperamos ya estar visitando Ecuador, tanto para hacer promoción ya presencial, y también virtual, y para algunas presentaciones que, dentro de lo que nos permitan las autoridades, se puedan hacer presenciales o semipresenciales también, entonces, esperamos y rogamos que todo se pueda hacer en las cosas, para que hacia mitad de año estemos visitando Ecuador, que es un país que nos ha recibido con los brazos abiertos, y que queremos visitar, queremos estar allá llevando cumbia, tocándole a la gente, pues, este ritmo que sabemos que les encanta también. Claro, en este marco, pues Ariel, cuéntanos, ¿qué otros géneros también interpreta la megabanda? Bueno, te cuento que la megabanda, en su línea discográfica, nos hemos encauzado solo por la nueva cumbia, pero en el show en vivo, evidentemente, también, hay algo de merengue, hay algo de salsa, hay algo de vallenato, porque hace parte de la música latina también, evidentemente es más la cumbia que tocamos, pero también hay estos géneros que refrescan el show, y que a la gente también, pues, le encantan y los gozan, entonces, son ritmos variados, que es lo que nos acostumbramos a hacer durante muchos años, las orquestas aquí en Colombia, muy crossover, entonces, claro, el show de la megabanda viene también mezcladito con otros géneros, para que lo importante es que la gente disfrute, que eso es lo que siempre nos importa. Eso es lo importante, Ariel. ¿Qué artista colombiano ha sido para ustedes el referente para desarrollarse como banda y también referente para su música? Bueno, mira, nosotros tenemos grandes orquestas que fueron, pues, de hace muchos años muy famosas, como la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, la orquesta del maestro Pacho Galán, y también orquestas de Venezuela, como Lavillos, o sea, hay, digamos que tenemos como referentes a esas grandes orquestas, en cuanto a la parte tropical, pero evidentemente le aplicamos algo un poco más evolucionado, más moderno, entonces hay artistas como Carlos Vives que nos enseñó que la música folclórica colombiana como el vallenato se le pueden aplicar cosas de otros géneros como el rock, el pop, y suena una fusión muy, muy interesante, muy chévere, entonces, pienso que varios artistas como los que te nombré nos han inspirado para hacer nuestra música que es inédita, tratamos de hacer solo música inédita nosotros, temas propios, y, pues, el resultado hasta ahora ha sido muy positivo, entonces, gracias a esos grandes maestros, a esas grandes orquestas, la sonora dinamita, por ejemplo, que también es un gran referente para nosotros, entonces, ellos han sido como los inspiradores de la música de la megabanda. Sí, Ariel, como te mencioné, la cumbia es un referente, bueno, de Latinoamérica y es nuestra propia identidad, ¿no? Pero bueno, ahora háblanos acerca de los planes, los proyectos a futuro que ustedes tienen. Bueno, este 2021, dijéramos que es el que ya estamos viviendo, viene más música nueva, ahorita estamos con Aquí se va la cumbia, hacia mitad de año estaremos con un tema nuevo también, y tenemos presupuestado hacer colaboraciones con artistas de otros géneros, tal vez de la música popular o tal vez de la música urbana, queremos hacer esa fusión entre la cumbia y otro género, o sea, o traer más bien un artista de otro género a que disfrute, a que cante y a que hagamos cumbia. Esos son los planes, dijéramos, para este año, mucha promoción, giras de medios internacionales, así, virtuales. Bueno, nada, seguir llevando nuestra música a todo el mundo. Entonces, la mega banda se viene con todo, es así, ¿verdad? Exactamente. Ahora quiero, por favor, nos cantes un cachito de su nuevo sencillo musical. Claro que sí, así a capelita, ritmo de cumbia dice más o menos como, alguien pregunta qué es lo que suena porque la gente mueve así la cadera y porque llevan la mano arriba dándose vueltas, gritan con alegría cumbia, aquí se baila cumbia, aquí se baila cumbia, aquí se baila así, 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 así. Muy bien, ¿verdad? Bueno, ahora sí, cuéntame, ¿cómo los encontramos en las redes sociales o su contacto para poder escribirles y que, bueno, nuevas personas los conozcan a través de la plataforma también de YouTube, ¿verdad? Claro, invitadísimos a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, nos encuentran como arroba la megabanda Colombia y en nuestro canal de YouTube para que vayan y vean los videos, nos encuentran como la megabanda Colombia también. Siempre nos van a encontrar así, la megabanda Colombia, ahora también en TikTok, en Quay, bueno, en todas las aplicaciones que están ahorita, se están manejando. Y allá en Ecuador, nuestro equipo de trabajo, 360 Entertainment, para Sebastián Alvarado, también un saludo especial, ellos que son la gente que nos ponen a sonar en todo lado. Entonces, nos pueden encontrar muy fácil, la megabanda Colombia. Ya lo escucharon, así que vayan y corran a seguirlos a la megabanda. Bueno, es así como hemos llegado a la etapa final de este bonito espacio que tú nos has brindado. Bueno, te agradecemos por tu tiempo y por hacernos conocer de quién es la megabanda y sobre sus proyectos. Ha sido muy divertida este espacio y muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos con nosotros en otra ocasión. Leonela, por favor, para ti, muchas gracias, de verdad, para todo el equipo de trabajo, para la gente que nos apoya. Un saludo bien especial desde Colombia, sus amigos de la megabanda. Mucha fuerza, mucho positivismo y muy pronto estaremos por allá en Ecuador por el favor de ellos. Así que un abrazo aquí desde Colombia para ti y para toda la gente bonita de Ecuador. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Igualmente. Dios los bendiga. Un abrazo. Adiós. Es así como concluimos, amigos, esta emisión y quiero invitarlos el próximo viernes 26 de marzo ya que estaremos con unos cantantes y artistas chilenos. Ellos son Álvaro y Rich. Así que recuerden que el próximo viernes tienen una cita conmigo. Esto fue Te Caché con Leonel Aposto. Hasta la próxima. Chau.